Sois un grupo de personas que estáis metidos en un búnker durante una guerra nuclear. Fuera del búnker quedan personas que están esperando para entrar y vosotras sois las que tenéis que decidir qué tres personas entrarían de la siguiente lista y cuáles dejaríais morir. De la decisión ha de tomarse en grupo, no valiendo realizar votaciones y teniendo que tener justificada la respuesta. Las personas que estarían fuera y que deben de entrar serían una niña pequeña, un médico, un político con ideas renovadoras, una prestigiosa cocinera, una mujer embarazada, un alto cargo del ejército contrario, un joven soldado bien armado y un afamado investigador. Mi elección ha sido, igual que Águeda y Rocío, el médico y el investigador, porque me parecen que son personas claves para este momento que estamos viviendo o este escenario. Y escogería de tercer lugar al alto cargo del ejército, porque si estamos en una guerra y es una guerra nuclear, creo que necesitamos conocimientos importantes sobre esta guerra. ¿Incidimos en qué médico y cocinero o médico, médica, cocinero o cocinera pueden pasar? Yo, perdón, yo sí querría, voy a cambiar una de mis decisiones, ¿vale? Porque escuchando los argumentos que habéis dado, por ejemplo, yo sí he coincidido con el médico y el investigador, ¿vale? Y yo no había puesto el cocinero, pero sí que es verdad que escuchando las opiniones que habéis dado vosotras, me habéis convencido, tengo que decirlo. Sí, ya. Ok, revisemos. Del primero, espero que todos tengamos de respuesta... Uno. Uno. ¿Estamos? Sí. Ok. De aquí, ¿cómo sé que me daba un uno? Ah, ok, me tengo que acordar de lo siguiente. Si tengo un A elevado a la cero, va a ser igual a uno, siempre y cuando A sea un número que pertenece al campo de los números reales, con una excepción. El valor de A puede ser el número que tú quieras, excepto, ¿quién? Cero. Cero. Excelente. Ah, ok. Del 2. ¿A qué me da? ¿Qué es el resultado de A? Uno sobre X. Excelente. Uno sobre X. Muy bien. Aquí de lo que me acuerdo es de lo siguiente. Si tengo un número elevado a un exponente negativo, lo que me va a quedar es uno sobre ese número con un exponente positivo. ¿Estamos? Sí. Y por último, tengo menos 2 elevado a la 3. ¿Me quedaría? Menos 8. Menos 8. Ok. Excelente. Menos 8. Ok.